Hola amigos de Entertainment Television, soy María Ricardo Sergen, tengo 21 años de edad y estudio Comunicación Internacional y Publicitaria. He dedicado mi vida a viajar el mundo, a conocer nuevas culturas, a luchar por la igualdad del género. Todo eso me ha ayudado a adaptarme a cada situación. Pienso que con esta herramienta y todas mis cualidades, como la elegancia, la perseverancia, las ganas de luchar con toda la fortaleza por mis sueños, voy a llegar a ser esa voz que va a transmitir toda la energía y entretenimiento por Entertainment Television.